Barcelona Barcelona número uno Hey Tu Aqueles chocolates Toda la noche en la plaza de Al Francisco Franche Llevará Tauce en Barcelona Por igual Caracol Barcelona Cachito al Sol Ese soy yo Para de luna Ey Racka Racka Pam 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 Y aquí se va Pam Barcelona Pam 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 marcelona el gachito del sol barro de luna un rapa ahí se va y este es el cuento del gallo pelado se quedó enredado el rapo del trapo de la cocina desde la gallina francolina la cocina tres y cuatro generales que se quemaran en su infancia la policía nos da asco el marito balcón a punta negra y caliente mano a manito que correrá más corre mano corre mano todos los espuelos que disparan que de allí ganan menos me mando caja con el toro a puñetas son mi caso la pinta y la guardia y sea barcelonita tú eres la más bonita barcelonota vamos arriba de la pelota barceloneta ay me gustan tus tetas barcelonota también me gustan las putas barcelonota 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 barra y otro barra y otro barra barra y otro barra y otro barra